Gobernador Camilo Romero anuncia inversión histórica para la Universidad de Nariño Convencidos de cada peso destinado a la educación es un peso bien invertido. Hoy el gobernador Camilo Romero oficializó la inversión de 54.600 millones de pesos para la Universidad de Nariño, lo que constituye la inversión más importante en la historia del departamento para nuestra universidad pública. Una inversión que en total suman 54.600 millones de pesos, inversión para la sede en Toro Bajo, inversión para la sede en Ipiales y para la sede en Tumaco. Esta es la inversión más grande en la historia que una gobernación ha dado a la Universidad de Nariño. En Pasto son más de 13.000 estudiantes, 837 docentes y 700 administrativos los beneficiados directamente, con los millonarios recursos que servirán para terminar la construcción del bloque 1 y adecuaciones en el campus. Y manifestaremos también nuestro compromiso de trabajar articuladamente para que Nariño supere sus históricos problemas de pobreza y marginalidad y camine por los senderos del progreso y el buen vivir. La Estrategia de Participación Ciudadana Gana, que se ha convertido en referente nacional y mundial de democratización de los recursos públicos, llegará a la Universidad de Nariño y serán los estudiantes los que con su voto decidan el destino de mil millones de pesos que servirán para impulsar proyectos que propendan por el bienestar universitario. La inversión que tendremos de mil millones de pesos que ya están otorgados a la universidad, que habíamos condicionado para bienestar universitario y esto será escogido en qué invertir esos mil millones por los estudiantes, son los estudiantes, los dueños de ese recurso. Directivos y equipo de trabajo de la Universidad de Nariño aprovecharon el espacio e hicieron un merecido reconocimiento al mandatario regional, situación que afianza su liderazgo y lo motiva a seguir insistiendo y trabajando en la defensa de lo público. Porque lo público es de todos y todas.